Y siguiendo con el binomio, si hay alguien, que creo que la mayor parte le conocéis, que combina una profundidad excelsa con esa pureza del niño, es don Carlos, ¿no, Rey? Entonces, Alex, no sé qué quieres añadir. Ya está, ya está, pero también me tocó presentarlo por si alguien realmente no lo conoce. Carlos es el fundador de DPMC y DPMC es ahora una fundación que tiene este propósito de transformar el mundo empresarial a través del propósito y que lo hace a través de este ecosistema en el que estamos todos, las empresas, la cátedra, los que acompañamos a través de la consultoría esa implementación de la metodología en vuestras empresas. Y Carlos es también codirector de la cátedra y profesor de estrategia en la UIC. Diría en el currículum, hombre, algo que todos conocemos es que Carlos escribió con Pablo el libro de dirección por misiones y diríamos que allí empezó todo, pero seguramente no. Todos o muchos sabemos también que todo empezó en un viaje previo, en un viaje a la India y salía a relucir la madre Teresa, ¿no? Bueno, pues nada más, Carlos, te dejo solo decir que para mí es realmente un privilegio poder compartir este viaje contigo. Bueno, maravilloso, maravillosas las sesiones. Muy bien, yo voy a intentar hacerlo más o menos rápido, si ya me dejáis el pasador. Y, bueno, pues me voy a poner un poco el gorro, un poco más académico. Y entonces voy a hablar de cómo conecta cultura, este iceberg, que no sé si estaba hablando, cómo conecta cultura, estrategia, los vientos, cómo... Y luego lo voy a hacer en tres partes. Primero voy a hablar del reto de las lógicas. Luego hablaremos del concepto de propósito sostenible. Luego me iré a la idea de armonía. Y quiero acabar haciendo, si me lo permitís, un reconocimiento a un buen amigo. Bueno, vamos al primero. Lógicas. ¿Qué son las lógicas? Porque cuando hablamos de propósito, nos enfrentamos a veces a las diferentes lógicas que tenemos la gente. Mirad, la lógica es el método que nosotros utilizamos para establecer lo que es verdadero y falso. Lo que es correcto e incorrecto. Y entonces podemos pensar, ah, pues todos tenemos más o menos el mismo método para utilizar esto. No, 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 no. Mirad, os voy a contar una historia. Hace tiempo me vino un amigo, el CEO de una compañía, y me dice, oye, Carlos, tengo un problema. Mira, tengo un problema. Verás, en nuestra empresa nos enfrentamos a una gran disrupción. Tenemos un nuevo producto. Nuestro producto actual parece que todas las tendencias dicen que en pocos años va a desaparecer. Y tenemos que hacer algo. Y entonces dice, bueno, ¿qué hicimos? Bueno, pues se nos ocurrió llamar a un consultor. Un consultor muy bueno. Y entonces nos hizo un informe. Y me entrega el informe. 60 páginas. Impresionante. El informe decía, tenéis que ir a un nuevo producto y reducir el personal drásticamente. Yo me lo miro, el informe, todo, matrices, tal, todo fantástico, análisis, impresionante. De las mejores consultoras del mundo. La segunda, diría. La primera ya sabéis cuál es. Y entonces, bueno, pues, bueno, el informe, impresionante, impresionante. Es que no tenía, me dice, oye, tú tienes algo que decir contra esto. Y digo, no, la verdad es que está, perfecto. Y le digo, pero ¿por qué? ¿Qué problema? Y dice, bueno, es que te voy a explicar el problema. Llega el consultor, nos reunimos el consejo, lo presenta y el presidente dice, no, esto no lo vamos a hacer. Ni este producto y menos lo reducir el personal, esto va contra nuestro propósito. Y le digo a un amigo, que es el CEO de la compañía, y le digo, ¿y tú qué opinas? Y dice, a ver, hombre, yo, ¿qué quieres que te diga? Nuestro producto se termina. Tenemos que hacer algo. Dice yo, a lo mejor esto ir a un nuevo producto, quizás sí, reducir el personal. Oye, pues, contra el propósito, sí, pero no somos el precipicio con el propósito. Y al final, pero, ¿sabes mi problema? Mi problema es que este producto en concreto que nos están proponiendo, no lo veo. No lo veo. Digo, ¿y por qué no lo ves? No lo sé. No sé decirte, mira, pero yo llevo, mi experiencia, llevo 20 años en este sector, conozco muy bien todo, y yo te digo que no lo veo, que no lo tengo claro. No sé, no sé, es que no, 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 me hace mi experiencia, no. Y gente me viene y me dice, bueno, Carlos, a ver, ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? Digo, pues, bueno, pues, ¿qué hice? Pues, pues, como tiene uno que hacer, me fui a ver a un buen amigo, director de estrategia en ese momento del IESE. del departamento de estrategia, yo a Enric Ricard, y le digo, yo a Enric, me pasa esto, mira, le cuento toda la historia, y le digo, ¿quién tiene razón? Y me dice, no, esa no es la pregunta adecuada. Esa no es la pregunta. La pregunta no es esta, porque, ¿sabes qué? Los tres tienen razón. Dice, sí, mira, es que están utilizando lógicas diferentes. Entonces, el primero está utilizando lo que podríamos llamar una lógica analítica. Uno más uno, dos. Mercado, tal, 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 todo, todo perfecto, tal, 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 y es que da esto, es que todo el estudio que da esto, uno más uno, dos, no da otra cosa. ¿Puede dar otra cosa, uno más uno, dos? ¿No? ¿Siempre? Ah, pero es que el presidente está utilizando otra lógica. Utiliza una lógica institucional. ¿Qué significa esto? Es una lógica de identidad. ¿Dónde? Fijaos. Por ejemplo, una empresa se junta con otra empresa, ¿y qué forman? Una empresa. Uno más uno, uno. Claro, ¿de qué estás hablando? De identidad. Y esto es fundamental, porque te dice lo que es verdadero y lo que es falso, lo correcto y lo incorrecto. Pero luego tienes otra lógica. Y es la que me dice que las cosas en la teoría pueden estar muy bien, pero luego en la práctica funcionan de otra manera. Por ejemplo, uno más uno. Tres. Una persona se junta a trabajar con otra persona y lo que sale ahí es mucho más que lo que podrían haber hecho individualmente, es la sinergia. Maravilloso. Pero claro, esto se nos enfrenta a algo. ¿Y cómo integro todo esto? Vale, ahora ya lo sé. Tenemos lógicas diferentes, pero ¿cómo se integra? Y esto es un reto. Y esto es un reto. Bueno, lo voy a dejar aquí. Vamos al segundo concepto y quizá luego, con suerte, lo retomamos. Entonces, bueno, vamos a la siguiente idea que queríamos avanzar. Un propósito sostenible. A ver, ¿qué es un propósito sostenible? He utilizado estas dos figuras, si me lo permitís. La primera es un faro. Un propósito sostenible es el que está fincado en el suelo, es el que siempre que está en el punto más alto y siempre que te elevas, lo miras y ves el faro. Y está sólido. ¿Qué es un propósito no sostenible? Es muy atractivo. Da una lucecita. Es esta bengala. Entonces, coges la bengala, la enciendes. Lo está haciendo, oye, fantástico. Uy, hago todo, dibujo cosas, puedo hacer hasta un texto muy bonito, una frase fantástica, no sé qué. Pero ¿qué pasa cuando se acaba? Me queda un palo. Me queda un palo que además mancha. Has hablado un poquito de eso tú, ¿verdad? Claro, me queda un palo. Eso no es un propósito sostenible. Bueno, pues, ¿dónde está un poco la clave? Y ahí entonces me voy a algo que habíamos comentado entonces. ¿Qué es un propósito sostenible? El que conecta. El que conecta cabeza, corazón y manos. El que conecta realmente con lo que nosotros pensamos, con lo que sentimos y con lo que hacemos. ¿Y qué es un propósito no sostenible? Pues, a ver si me sirve esto. Es la desconexión. Es cuando no está conectado. Cuando, dejadme explicarlo un poquito más en profundidad. Mirad, aquí podríamos encontrar en el propósito sostenible como tres enemigos del propósito. Y ojo que es un propósito que luce, que llama la atención y que dice, sí, brilla, brilla, pero durará poco, durará poco. Mira, el primero es este. Primer enemigo, sentimentalismo. Sabéis, en la universidad tenemos una asignatura, aquí tenemos a un alumno que se llama dirección por misiones y empezamos la asignatura siempre reflexionando con los alumnos sobre nuestro propósito en la vida. Bueno, pues, el primer día, reflexionamos, segundo día, y luego hace una exposición. Entonces, llega una vez un alumno, llega y dice, bueno, os voy a contar el propósito que he estado pensando estos días y mirad, mi propósito, y esto lo tengo claro, lo tengo claro, es ayudar a la gente desfavorecida. Y yo digo, ostras, qué maravilla, oye, qué bien, qué bueno, cuéntanos un poco más. Y, oye, ¿y tú haces voluntariado? No. Pero, bueno, estás trabajando con alguna causa social, alguna cosa y tal. No, no. Pero la verdad que os tengo que decir una cosa, cuando digo este propósito, me siento súper bien. Claro, pero, bueno, pues ahí me quedé pensando, y digo, oye, pero, es que es muy importante esto. Sí, es verdad. Es muy importante, pero lo importante es que lo que tú hoy sientes, lo conectes con tus manos. Porque si no, con el tiempo, ni siquiera cuando ya lo repitas y repitas, ni siquiera te sentirás bien. Porque no harás el propósito que sientes. Me dijo, gracias. Fijaos, es que, claro, a veces el sentimentalismo nos puede llevar a pensar que dirección por misiones es como las frases de Mr. Wonderful. No, es un poquito más que eso. No es una frase, ¡ay, cómo me motiva! Es algo bastante más, ¿no? Bueno, eso lo entendemos todos, ¿verdad? Sentimentalismo, lo entendemos, lo entendemos. Vamos a otro. Racionalismo. A ver, el tracionalismo, ¿qué es? Es la desconexión de la razón, del corazón y de las manos. Mirad, os voy a poner un ejemplo. Tengo un amigo de Estados Unidos, consultor, buenísimo. Me dice, mira, Carlos, estoy trabajando con la mejor, con una de las principales empresas del mundo. Y verás, hemos definido el propósito hace seis meses. Lo hemos hecho, está, bueno, mejorar el mundo. Hemos estado trabajándolo con todo el equipo de dirección, tal. Llevamos seis meses y ahora lo que me están diciendo es, oye, pero, ¿este propósito nos va a ayudar a ganar dinero? Y, claro, después de seis meses, de repente, me dicen esto. Y he pensado, oye, ¿tú qué tienes esos modelos que trabajas sobre aquello de los canvas del propósito? ¿Tú podías ayudar? Y yo, me encantado, me encanta, perfecto. Me cojo un avión, me voy para Zúrich. Tenemos una reunión con todo el equipo de dirección. Entonces, pusimos aquí el propósito y aquí el beneficio. Y entonces empezamos a ver conexiones, viene a propósito, motivación de la gente, satisfacción del cliente, tal. Bueno, me lo pasé en grande, ¿no? Lo siguiente, la sesión salió fantásticamente bien. Acabó el equipo de dirección y a convencidos, todo muy de cabeza, todo muy de cabeza. Muy de cabeza, todos muy convencidos de que, efectivamente, estratégicamente, el propósito conecta con el beneficio. Muy bien, entonces, la número dos de la empresa me dice, vamos a cenar, a mi amigo y a mí. Dice, vamos a cenar, venga, que vamos a celebrar lo que ha ido todo tan bien. Entonces, bueno, nos vamos a ir a las orillas del lago, un sitio fantástico. Entonces, nos sentamos. Se sientan los dos enfrente mío y entonces, de repente, en un momento de la cena, de repente, me dice, ella me dice, número dos de la empresa, líder del propósito, del proyecto propósito, seis meses. No mira a mi amigo, me mira a mí fijamente y me dice, oye, Carlos, vamos a ver, esto del propósito de hacer un mundo mejor está súper bien, pero el propósito de la empresa es maximizar el beneficio del accionista. Mira, yo estaba enfrente, me miraba a mí directamente, miro a mi amigo, blanco, blanco, mi amigo diciendo, Carlos, que ha ido muy bien el día, no me la fastidies, no me la fastidies, que ha ido súper bien. O sea, que hasta ahora lo has hecho muy bien. A ver qué le vas a decir a la número dos de una de las principales empresas del mundo. Mira, una mujer, que os quiero decir, era impresionante. O sea, era como una princesa. Te atravesaba con la mirada. O sea, alguien, claro, el número dos de una de las principales empresas del mundo no es cualquiera, lista, no, lo siguiente. Se habría leído todos los libros del mundo. Bueno, ¿y yo qué le cuento? Vuelvo a mirar a mi amigo. A ver, Carlos, ¿qué dices? La miro. ¿Qué le dije? Bueno, pues le dije, mira, esto es lo que tú piensas, ¿verdad? Me dijo, sí, esto es lo que pienso, estoy convencida. Dije, genial, vale. ¿Pero esto es lo que sientes? Me dice, no, esto no es lo que siento. Digo, pues ya está. Mira, el propósito es conectar lo que piensas con lo que sientes. Y me dijo, gracias. Pedimos vino y seguimos la cena. Claro, pero es que hay que sentir la empresa. O sea, realmente, solo con la razón no vamos a entender el propósito. Solo con la razón no lo entenderemos, porque es una realidad humana. Y tenemos que sentirla, sensing, tenemos que sentir la realidad humana para llegar a entender el propósito. Racionalismo. Vamos al tercero. Tercer enemigo del propósito. Y esto es muy importante porque creo que cada día hay más. Activismo. ¿Qué es el activismo? Yo se lo defino muy fácil. Es la acción desconectada del corazón y del entendimiento. Hacer cosas que ni entiendo ni siento. Os voy a poner, esto ocurre desde hace muchísimo tiempo. Os voy a contar una historia. Cuando yo estaba en la universidad, pues montamos una plataforma del 0,7. No sé si se acuerda, 0,7% del PIB para acabar con el hambre en el mundo. Pero no solo montamos la plataforma. Cogimos unas tiendas de campaña y nos fuimos dos meses a la Diagonal y otro grupo se quedó aquí en la Castellana. 300 personas y estuvimos dos meses viviendo en la tienda de campaña en Diagonal. Bueno, aquello fue una experiencia que estábamos defendiendo la causa que creíamos. Entonces, un día, de repente, pues se me acercan unos, me acercan uno y me dicen, oye, Carlos, oye, mira, que vamos a una manifestación en la Plaza Cataluña de unos presos políticos, creo que de Sudamérica. Digo, pero, ¿quién son? No sé, no sé, unos, creo que son de Sudamérica, no sé, unos, pero qué presos, pero, oye, pero vamos a ir. Que son, sí, que vamos, que vamos todos, vamos todos. Mira, mira, vamos todos, vamos todos. Digo, hombre, pues yo no sé qué quieres que te diga, si no sé ni quién son, yo no voy a ir. Y entonces, unos que por ahí escuchan que como que hay alguien que se está revelando a la masa, ¿no? Entonces, se acercan todos y entonces de repente me dice, pero tío, somos un movimiento. Y digo, sí, es verdad, somos un movimiento, pero somos más que un movimiento. Somos una plataforma que tiene una causa en la que creemos. Y si nos apuntamos a cualquier causa que nos pasa por delante, que ni entendemos ni sentimos, no seremos creíbles. Y me dice, bah, entonces unos se van, otros se quedan conmigo, bueno, y ahí pasó. Claro, activismo, activismo, hacer, ¿no? Hacer, 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 hacer. Déjame, os cuento otra. Sabéis que los Objetivos de Desarrollo Sostenible es algo, bueno, que hemos apoyado, que es algo que, bueno, hicimos un simposio dedicado, solo a esto, los primeros aquí en España que dedicamos un simposio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Llego un día a la universidad, acabo de un tiempo, y entonces me encuentro, la persona que está en la puerta, que es el BDEL, que se llama Andrés, tiene una chapa aquí que pone, comprometido con los ODS. Y entonces llego, Andrés, Andrés, te voy a dar un abrazo, te voy a dar un abrazo, y le digo, Andrés, pero qué maravilla, Dios, qué maravilla, qué ejemplo, comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y me queda mirando, y me dice, ¿y eso qué? Y le digo, pero Andrés, si lo tienes aquí, si lo tienes aquí puesto, comprometido. Ah, lo de los colorines, ah, pues no sé, la Cristina vino esta mañana y nos puso a todos aquí, está muy bien, y de repente, entonces, ya pasó la puerta, miro y me encuentro la universidad empapelada con todos los ODS. Hago un tiempo, me vi un alumno, me dice, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta en confianza? Y yo, sí, claro. Me dice, oiga, es que nos han puesto en otra asignatura unos trabajos que tenemos que hacer sobre los ODS y tal, ¿me puedes decir por qué tenemos que hacerlo? Claro, es que no se trata del TIC, o sea, no se trata de esto, no se trata de esto. Entonces, el activismo, y ojo, ojo, porque el activismo entra, y entra, y entra, y entra, y entonces, os cuento otra, mira, hace poco tenía una, es que no pensaba contar, pero me llama un amigo de los que están implementando Ideceo por Misiones, el CEO, lleva varios años, entusiasmado, tú ya conoces muy bien, y entonces me dice, oye, Carlos, mira, lo siento, no voy a poder ir al simposio, tenemos tal, un consejo, no se me ha coincidido el mismo día, tal, me sale fatal, y entonces, bueno, ¿y cómo os va con todo? Y dice, bueno, sí, ya sabes que te conté que nos hemos apuntado a una certificación del propósito, y tal, y digo, ah, pues genial, qué bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo lo veis? Estamos muy contentos, estamos realmente muy contentos de haberlo hecho. Digo, qué bueno, ¿y qué os ha servido? Y dice, mira, yo te voy a decir que la dirección por misiones está bien, está bien, y la verdad es que nosotros, nos ha ayudado en la certificación también a acabar a hacer cosas, que a lo mejor no habíamos, la dirección por misiones no habíamos acabado de hacer, y digo, oye, pues fantástico, qué bien, esto nos lo tienes que mirar a contar un día y tal. Sí, pero también quiero contar otra cosa, me dice, que no es lo mismo. Y es decir, que no es lo mismo. Dice, mira, cuando nosotros trabajamos las misiones, vinisteis aquí con Pablo, y dijimos lo que sentíamos, lo pusimos, lo escribimos, y es verdad, a lo mejor luego, no hicimos todo, pero hacíamos cosas que realmente sentíamos, y que realmente entendíamos. Dice, ahora, yo estoy viendo que la gente lo hace, ¿por qué? Hay que llegar a los 80 puntos, y si no me quitan los puntos. Y dice, y además, claro, te tengo que decir que, hombre, de los 200 que tiene, 50 coinciden con las misiones que dijimos, pues 250, pues no sé, y tenemos que hacerlo porque si no nos quitan los puntos. Y dice, y esto no es lo que me da miedo, porque al final son cosas muy buenas y hacen un mundo mejor. Dice, el problema es cuando las 50, que sí que eran nuestras misiones, la gente ya no deje de hacerlas porque lo sentía y lo entendía, sino porque así conseguiremos los 80, ¿entendéis? ¿Entendéis? Activismo, y está creciendo, hay que tener cuidado, y es, bueno, al final, ¿qué es lo que buscamos? Pues propósito sostenible. Todo esto, ¿por qué lo explico? Pues porque es lo que hace que el propósito brilla, y brilla mucho, pero poco. Y luego, de verdad, a veces que, lo has dicho tú, Dase, llegas a empresas y te encuentras en el suelo con varios palitos quemados. Y esta fue la frase anterior, y ahora viene la nueva, y ahora viene la otra, y ahora viene, y esos palitos manchan. O sea, que es que, bueno, ¿qué buscamos? Un propósito sostenible, cabeza, corazón y manos, los tres al mismo tiempo, y esa es un poco la clave, ¿no? Bueno, y ya para intentar contestar la pregunta que poníamos al principio, voy al concepto de armonía. ¿Qué es la armonía? Bueno, pues es el equilibrio, la compensación entre los diferentes elementos, ¿no? Entonces aquí, claro, nos enfrentamos a lo que veíamos antes, ¿no? Porque nosotros queremos este florecimiento, pero tenemos lógicas diferentes, ¿os acordáis? Tenemos lógicas diferentes, y claro, y cada uno tiene la suya, y esto no engancha tan fácil, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos ayuda a integrar las lógicas? Un propósito sostenible. Un propósito sostenible. Al final, ¿qué le diríamos al consultor? Le diríamos, oye, un poco más de corazón, siente, empatiza, empatiza con lo que tienes delante, ¿no? Lo primero, empatía. Entiende. Cualquier consultor de estrategia, aunque sea de la segunda o de la tercera consultora mejor del mundo, tiene que conectar y entenderlo, entender el propósito como si fuera suyo el de la empresa. Si no esa estrategia, puede tener así un informe así de gordo, no sirve para nada. Segunda, el presidente, hombre, en realidad. En realidad, ¿os acordáis del presidente que decía, no, va contra el propósito? Y aquí un mensaje también, aquí hay muchos guardianes del propósito, muy buenos guardianes de los valores y del propósito, ¿vale? Pero, ojo, hay que decir, bien, va contra el propósito, ¿vale? Pero no te quedes ahí. Realismo, realidad. La gente tiene problemas y los vendedores tienen que vender y hay que llegar a la eficiencia y si no nos quitan del mercado y tal. Y tenemos que ver también, no te quedas solamente ahí, sino llega, toca el terreno, le diríamos al presidente. ¿Y qué le diríamos al CEO? No lo veo, no lo veo, mundo Bani, incomprensible, difícil, frágil, no lineal. Qué fácil es decir no lo veo, pero no nos podemos quedar ahí. Y ahí, eso es un tema que llevamos trabajando mucho y hemos debatido mucho también. También, especialmente con el COVID, perdimos visión, ¿vale? O sea, de repente nos fuimos todos a caer. Realmente fue muy difícil la visión, ¿no? Pero cada vez estoy más convencido por experiencia propia y de muchos otros que un CEO tiene que dar visión. Tiene que dar visión. O sea, hace falta dar esa visión, ¿no? ¿Y cómo lo consigues? Con un propósito sostenible. Con ese faro. Levantar la vista, mirar el faro que está en el suelo, mirar que ilumina. Y es lo que le diríamos también al CEO, visión. ¿Qué te da ese propósito sostenible? ¿Qué es lo que integra las lógicas? Las lógicas distintas son maravillosas. Cada uno tiene que tener la suya. El analítico es maravilloso, el institucional también. Y el sistémico que lo integra todo es maravilloso. Pero todos tienen que tener, si tienes realmente ese propósito sostenible en el centro, empatía, realidad y visión. Bueno, esta era un poco mi tesis que quería desarrollar aquí sobre cómo se junta cultura, estrategia y cómo el propósito sostenible tiene este papel central. Ya para terminar, me gustaría hacer un reconocimiento a un amigo. Bueno, sabéis que todo esto está basado en este modelo tridimensional que llevamos desde 2012 trabajando y empecé a hacerlo en mi tesis. Luego hemos ido trabajándolo mucho y desarrollando todas las diferentes áreas. Y la cátedra este año está de celebración. Cumplimos 10 años. Cumplimos 10 años. Y en esta celebración me gustaría reconocer a una persona que ha estado ahí. Fue la persona que me propuso en su día. Carlos, ¿quieres hacer una cátedra de dirección por misiones? Esa persona que la ha estado impulsando a veces en un segundo lugar. Y que es alguien a quien ha dado mucha amistad. Y le quiero reconocer por tres cosas. Por su generosidad. Porque es un sabio. Porque es un gran sabio. Y por su humildad. Miquel. Me queda un minuto. Es que, mira, cuando decía la humildad, me he acordado. ¿Te acuerdas que estaba? ¿Te acuerdas? Bueno, os voy a contar una anécdota que pasó. ¿Tú te acuerdas que estábamos comiendo hace un mes con una doctoranda? Y entonces estábamos comiendo y de repente... Bueno, es una doctoranda que está trabajando sostenibilidad. Es maravillosa. Está muy entusiasta, además. Entonces estábamos en la comida. Y de este modelo de aquí, que, bueno, no me estoy trabajando todos estos diez años peleando con cada cosa, etc. Bueno, pues de repente ella dice... Oye, pero decidme una cosa. ¿Esto de la integridad qué es? Y de repente Miquel se le ilumina la cara. Se le ilumina la cara y entonces va a contestar... Y os explico por qué. A ver, esto lo publicamos en un journal, uno de los más importantes de estrategia. Y los revisores no lo entendían y tal. Bueno, Miquel se estuvo seis meses trabajando en solamente una palabra. O sea, solo un sabio puede estar seis meses trabajando en una palabra, viendo... Bueno, lo debatió, al final nos dieron la razón, tal. Bueno, todo... Bueno, pues llega Miquel y entonces cuando le va a explicar, lógicamente se va a explicar, y me dice... Oye, Carlos, pero corrígeme si me equivoco. Y entonces empieza a explicar. Claro, yo ya no te escuché, lo reconozco. En ese momento me quedé pensando cuánta humildad cabe en el corazón humano. O sea, cuánta humildad cabe y generosidad en alguien que ha estado seis meses trabajando en algo, desarrollándolo él y de repente cuando lo va a explicar... Veis a los que están alrededor, oye, corrígeme si me equivoco. ¿Cuánto sería el mundo mucho mejor si vosotros y yo, me incluyo, dijéramos en lo que nosotros estamos tan convencidos que hemos trabajado? Corrígeme si me equivoco, ¿no? Miquel, por tu amistad, por tu generosidad, por tu sabiduría. Muchísimas gracias. 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 Gracias.